No siguen los que ruido Me dedico a esta canción pa' todos mis compueblanos Muy inventado y retobado, sí señor, sí somos santeranos Y por ser un santerano de ley ya sabes a qué se refiere Que un gallo sin espuela en su talón, esos que son puras gallinas Santeranos de ley y verdadero Con pistolas cargadas en la cintura Sosteniendo la raza de la antigua Que jamás voy a dejar al olvido Señalado y respetado por ser un santerano Y por algo Dios nos dio a nosotros tu llave Hijo mío, diciéndole a San Velo Recomiendo así mi Dios, cumpliré tus palabras señor Ristaré fuertemente por mis pagos A la manga santeras de morir Sosteniendo la raza de la antigua Que jamás voy a dejar al olvido Oh, 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 oh Gracias por ver el video